tan dura la siguiente ola, ¿no? Un grupo de científicos brasileños, la mayoría en un estudio que hizo una fundación que es de las más prestigiosas en Brasil, que se llama la Fundación Oswaldo Cruz, han presentado un estudio que todavía falta ser certificado y validado, ya saben que necesitan hacer como muchas certificaciones, sin embargo ellos, pues por la importancia del estudio y los resultados que arroja pues lo sacan y es que se están generando muchas mutaciones preocupantes en Brasil porque como no hay un control en la pandemia, el problema no es que hay una pandemia, el problema es que no hay un control, el gobierno no hace nada como ya hemos dicho aquí muchas veces, que al mismo presidente pues le vale queso, ¿no? y desafortunadamente ya hay muchas mutaciones, mutaciones ellos dicen preocupantes. Esto, perdón, en alguna zona de Brasil específicamente. En varias, en varias. Hemos hablado de dos variantes, la variante Manaus que es la P1 y hace poco se descubrió otra variante en Río, pero ahorita ellos ya hablan en mutaciones peligrosas o preocupantes en el Amazonas, en Bahía, en Marao, en Paraná y en Rondonia. Son muchísimas. Son muchísimas. Este estudio está firmado por 31 científicos porque quieren, están realmente preocupados por lo mucho que está circulando el virus y dicen, si el virus circula libremente, es más probable que mute y acumule cambios con el tiempo. Ellos creen que ya las nuevas cepas virales que han registrado, desde que han recolectado muestras de marzo del 2020 al 28 de febrero del 2021, ya pueden ser resistentes a la neutralidad en las vacunas. Entonces ellos urgen al gobierno o a otros gobiernos, ¿no? A que hagan pruebas con estas nuevas cepas, a ver cómo funcionan con la vacuna. Pues bueno, este hay que estar atentos a lo que pasa en Brasil. Definitivamente es la zona más preocupante. He visto un montón de artículos, ¿no? Que básicamente lo ponen como pues la nueva amenaza del mundo básicamente, ¿no? Pues sí, es que el problema es que con que se vaya alguien de ahí, se salga y te llegue, te llegue el virus a tu país, pues ya es un rollo, ¿no? No, no, no creo que haya nada que los meteoritos, o sea, sigue saliendo y si, y mientras no haya atención ahí en localmente, lo que yo siento, ¿no? A ver qué pasa amigos, pero me estoy adelantando algo. Yo lo que siento es que si esto sigue a este nivel, es probable que los países cercanos, pero también el mundo acabe por decir bloqueamos a Brasil. O sea, Brasil queda bloqueado temporalmente, ¿no? Este que es lamentable porque pues eso podría evitarse si se siguieran las medidas, pero tal vez van a, digo, podría llegar a un punto, ¿no? Es como si México, Estados Unidos, o India, o cualquier país grande que hubiera dejado correr el virus y que lo hubiera valido, pues con todo el derecho, otros países pueden decir, pues lamentablemente te bloqueo, ¿no? Y este, temporalmente, si tú quieres, pero no, nadie entra, nadie sale de allá. Este, a lo mejor sí se podrán ciertos productos con ciertas medidas, pero este es algo que puede llegar a suceder, creo yo, en el tema Brasil, porque parece que no logran este darle un giro, un cambio en ese sentido. Eva Guzmán, muchas gracias por ese apoyo, te mando un enorme saludo, Eva, que estés muy bien, y bueno, ¿qué más de esto? Pues bueno, el día de hoy te he hecho un, los ministros, un juez estaba tratando de bloquear a Bolsonaro para que se lograra implementar la, ¿cómo se llama? El confinamiento nacional, porque es un problema que quieren poner confinamiento, pero él cada vez que puede lo bloquea. Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de las semanas, qué pueden hacer, pues los diferentes poderes de Brasil, ¿no? Ya no pueden depender del presidente para detener la pandemia. Es que es impresionante a estas alturas, con esta ola que tienen, y siguen yendo a clases, por ejemplo. Ajá, sí, y siguen yendo a clases, el famoso kit, el kit del COVID, que ha sido súper controvertido, porque tiene cloro, ¿qué era? Cloroquina, cloroquina, un medicamento que ya se dijo que no funciona, él lo sigue poniendo en el médico medicamento, en el médico kit de COVID, este, y bueno, y lo que les dijimos allá, ¿no? Que les dijo los estados básicamente que era su responsabilidad encontrar lo necesario para la intubación. Sí, no, no, es un no sobre uno todo el tiempo con el, con el tal...